La directora general de UPACE San Fernando, Ana Lorenzo, el presidente de la asociación Antonio González y Trinidad Caballero como portavoz de los padres y madres del alumnado, han denunciado en rueda de prensa varios robos que han sufrido la entidad desde el pasado agosto. El más reciente, la sustracción de una de las furgonetas de transporte de usuarios que fue localizada por la Guardia Civil en Chiclana y que ha tenido que someterse a varias reparaciones. Pero según ha añadido Ana Lorenzo, hasta en dos ocasiones, primero en agosto y después en septiembre han robado equipamientos tecnológicos y materiales por valor aproximado de 10 a 12.000 euros en el centro educativo. Según han detallado, y así se ha denunciado a la Policía Nacional, se han robado dos pantallas digitales interactivas, cinco ordenadores y tres tabletas electrónicas que usaban el alumnado de la etapa infantil del colegio que presta servicio a menores de toda la bahía. Vieron y abrieron cajoneras y desmantelaron lo que es el aula de educación infantil y en el del pasado 9 de septiembre, pues desmantelaron lo que es el ciclo 1, por lo tanto afectando a los peques y a las peques del cole, a las personas que están allí de menor edad. El material que han robado y el equipamiento es sobre todo tecnológico, que es con lo que, bueno, los recursos que utilizamos nosotros para el alumnado, por las características que tienen los niños y las niñas que están en nuestro cole y son imprescindibles para la educación de ellos. El presidente de UPASI ha explicado que estos recursos habían sido adquiridos durante los últimos años con gran esfuerzo por parte de la comunidad educativa del centro, profesionales, especialistas, padres y madres. Antonio González ha pedido ahora la ayuda y colaboración de particulares mediante una campaña de donación directa que se pone ya en marcha y otras iniciativas que se irán implementando. Hacemos un llamamiento en especial a empresas pequeñas, medianas o grandes que puedan o quieran colaborar con aportaciones económicas o con equipamientos que ayuden a volver a llenar las paredes y mesas de nuestras aulas del centro educativo. Nos han robado materiales que se han conseguido tras muchos años de esfuerzo de toda la asociación UPASI San Fernando y esperamos volver a contar con la ayuda de la Sociedad de San Fernando, de Cádiz y de toda la Bahía para volver a levantarnos. Desde UPASI ya han habilitado varios números de cuenta para donaciones directas y han anunciado una venta de papeletas y una velada de carnaval a mediados de noviembre que ya se están preparando. En la comparecencia han participado también el inspector jefe de la Policía Nacional y la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de San Fernando.